¿Qué es la pastilla de emergencia? La pastilla de emergencia se toma solo en caso de una verdadera situación de emergencia, y no como un método anticonceptivo rutinario, porque si se utiliza de forma indebida, se tendrán efectos negativos a nivel hormonal del organismo, no solo disminuiría su efectividad, sino que podría alterar el proceso de ovulación femenina. Es decir, se tendrían periodos irregulares o retrasos y hasta falta de menstruación, entre otros, lo que dificulta el cálculo de los días fértiles. Otro aspecto negativo del mal uso de las pastillas de emergencia es que hace que la mujer sea más propensa a retener líquidos, lo que puede provocar un aumento de peso y también la alteración de otras hormonas diferentes a las de la ovulación. Cabe decir que el uso indiscriminado de la pastilla de emergencia, al alterar el ciclo hormonal femenino, dificulta que se pueda diferenciar entre un retraso de la menstruación por irregularidades en su ciclo o un embarazo. Lo ideal es que todos los adolescentes que inician su vida sexual activa se protejan antes con algún método anticonceptivo o de barrera, y si estos fallan acudan con su médico, para que en su caso él sea quien indique el uso de la pastilla de emergencia bajo su supervisión y solo tomarla una sola vez. Después regresar con su médico quien les recomendará un método anticonceptivo que sea de acuerdo a su edad y características de su organismo. También puede usarse doble protección siempre, o sea el método anticonceptivo más el condón. Así se evita un embarazo no planeado y las infecciones de transmisión sexual. En conclusión, la pastilla de emergencia es una alternativa eficaz que debe utilizarse con mucho cuidado. La Dirección General de Atención a la Salud te recuerda que ejercer tu sexualidad es tu derecho y que hacerlo con responsabilidad tu obligación. Cuídate. Y recuerda, hashtag Pumas por la salud. ¡Gracias!